¿Qué es la travesía de Cabo San Lucas? ¿Por qué vehículo de apoyo? Bueno, porque resultaría imposible cargar con sleeping bag, con tienda de campaña, con comida, entre otros artefactos para treinta y tantos días. La meta es alcanzar la ciudad de Tijuana el día 16 de febrero, es decir, a través de 34 días más o menos. Y en esta carrera que realizo solo, es decir, nadie más corre toda la península con tu servidor, nada más yo. Bueno, vamos a compartir con la gente, compartir con los medios principalmente, por supuesto, imágenes no solo de tu servidor, sino de aquellos parajes de importancia que tiene toda la península de California y que nos interesa destacar porque parte del mensaje que manejo es que para hacer deporte es importante también saber disfrutar el momento en qué mejor que hacer deporte en nuestro estado, en nuestras ciudades, como es el caso de Ensenada, como es el caso de Tijuana, el caso de Rosarito, donde tenemos grandes escenarios naturales que disfrutar y que compartir. Somos realmente privilegiados en ese sentido. Entonces, estaremos llegando a la ciudad de Tijuana como meta final el 16 de febrero. La travesía tiene una duración de 34 días. No se ha intentado, hasta donde sabemos, o al menos no se ha registrado, que es la travesía corriendo en el estado de Baja California. Es la primera vez que se va a intentar. Esperemos poder cumplirlo satisfactoriamente. Va a haber momentos, me imagino que va a haber momentos de descanso. ¿Qué etapas, no? ¿Qué etapas tiene? ¿Qué etapas? ¿Qué tanto tiempo va a pasar para que descanse? Claro que sí, con mucho gusto. De manera preliminar, les comparto esta imagen, que es el diseño de la ruta. Es un diseño flexible. ¿Por qué flexible? Bueno, porque no necesariamente vamos a parar, por ejemplo, en Ciudad Constitución, a fuerzas. Puede ser que paremos poquito antes, puede ser que paremos poquito después, dependiendo del desempeño físico y del factor de los climas. Eso puede generar alguna modificación. No en el hecho de que vaya a atravesar la península corriendo. El compromiso personal y que comparto y que les agradezco es que lo voy a hacer corriendo. Lo que sí podemos cambiar ahí es parte de la ruta por las condiciones que ya contaba. Por otro lado, tenemos programado cuatro descansos. Por ejemplo, salimos el día 11 de enero, el día 21 de enero sería el primer descanso. Es decir, todo un día para descansar. El día 30 de enero sería un segundo descanso. El día 8 de febrero un tercer descanso. El día 13 de febrero un cuarto descanso. Descanso, precisamente aquí en la ciudad de Ensenada, antes de continuar rumbo a Rosarito y posteriormente a Tijuana. Es decir, voy a correr promedio todos los días entre 50 y 60 kilómetros. Y los descansos serían los días donde no correría un solo kilómetro. ¿Para qué? Pues para darle al cuerpo esa necesaria recuperación que exige después de un esfuerzo físico tan prolongado durante tantos días y tantas horas al día. ¿Cuántas horas voy a correr al día? Un promedio de entre 6 y 8 horas diarias. Habrá días donde se prolongue un poquito estas horas. Habrá días donde sea un poquito menor. Dependiendo de la ruta, hay zonas montañosas donde tenemos que ascender. Vamos a ir prácticamente sobre la orilla de la carretera. En algunas ocasiones atravesamos por zonas de terracería donde pueden ingresar vehículos y donde podemos continuar con nuestro travesía. Pero en las zonas montañosas, por ejemplo, en la zona de Baja California Sur, es poquito después de Ciudad Constitución. Es porque todo es poquito después de Ciudad Constitución. Hay zona montañosa. La gigante. Exactamente tenemos que subir ahí y es más lento el desempeño físico, el avance. Probablemente duremos 10 horas ahí en ese día, cuando atravesamos la zona montañosa. O incluso llegando a la Ciudad Ensenada, antes de llegar a la Ciudad Ensenada, sea que vengamos por San Quintín o bien por San Felipe, que estamos valorando la posibilidad de hacer un cruce, llevar a San Felipe y luego entrar por Baja California hacia Ensenada, pues tenemos también que ascender. Entonces es más lento el recorrido en esas partes. Pero bueno, el reto es significativo, es complicado, lo digo con toda claridad, no es nada sencillo. Pero bueno, está planteado así y esperemos cumplirlo tal como lo estamos pronosticando. Es un reto extremo, ¿está preparado físicamente para tan esfuerzo tan fuerte? Tenemos una preparación física que se remonta aproximadamente hace dos años, que hemos estado continuamente preparándonos. Sin embargo, yo con toda una estera les digo, si prepararse para un maratón implica un esfuerzo de dos, de cuatro, de seis meses, dependiendo cada organismo y los antecedentes corporales, pues prepararse para más de un maratón diario durante treinta días, pues se antoja imposible, ¿verdad? La preparación física no es nada más salir a hacer ejercicio, es alimentarse adecuadamente, es descansar adecuadamente, es no desvelarse, es llevar una vida bastante exigente o disciplinada en ese sentido, es mentalmente aceptar el reto y vislumbrar la posibilidad de lograrlo. Si físicamente estamos aptos, pero mentalmente vamos débiles, pues probablemente nos gane la fatiga mental, que nos sentamos bien físicamente, pero digamos, bueno, pues tengo una semana corriendo, esto es absurdo, ¿por qué no estoy haciendo? Y viene el declive, ¿verdad? Entonces, esos elementos los he estado trabajando, no nada más en carreras de maratones donde he participado en los últimos meses, sino también en el alpinismo, en la práctica del solitario, del montañismo. Les comparto, en 2010, en diciembre de 2010, me fui solo a la Sierra San Pedro Mártir, estuve tres días en la Sierra San Pedro Mártir, me alcancé en la cumbre, me cacho el diablo y bajé, tuve algún percance que tuve que solucionar yo solo. Eso es parte de la preparación, el enfrentarte a la soledad, tanto en la montaña como en una carrera, y resolver en soledad los problemas. ¿Por qué? No porque nos guste andar solos, sino porque necesitamos ese momento de intimidad con uno mismo para estar aptos mentalmente y poder intentar una actividad de esta naturaleza. ¿Cómo nació esta idea de cruzar la península a lo largo? Fíjese que es una cadena de deseos, de alcanzar metas físicas que se van presentando conforme vamos construyendo ese camino de la vida. Esto nace precisamente cuando vengo de Nueva York en bicicleta, en este año, en septiembre, salí de la ciudad de Nueva York en bicicleta, llegué a la ciudad de San Diego, luego a la ciudad de Tijuana, después de un mes. Y cuando venía en la bicicleta, como en el día 20, 21, que me sentía muy entusiasta, que estaba casi seguro que lo iba a lograr después de 20 días, me faltaban 10. Entonces, en esos momentos de soledad y reflexión, dije, bueno, quiero hacer algo en México ahora, quiero hacer una actividad de esta envergadura, pero hacerlo en mi país. Y inmediatamente me vino a la mente la posibilidad de hacer algo en la península de California. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero quería hacer algo innovador, novedoso, significativo, que generara simpatías, y que fuera un gran reto personal, que no fuera sencillo, que fuera un gran reto. Y en los días venideros, una vez que llegué a la... Ciudad de Tijuana, donde resido, donde tienen en su casa. Decidí hacer una travesía, pero ahora corriendo algo diferente. Ahora ya lo he hecho en bicicleta. Dije, ahora que se acorde. Y así nace la idea. He participado en muchas carreras atléticas, principalmente en los Estados Unidos, por hacer Feneco en la Ciudad de Tijuana, pero también en nuestro estado y también en la Ciudad de Tijuana. Dije, bueno, quiero hacer algo donde pueda volver al entusiasmo de la gente, donde pueda volver a la simpatía de los niños, donde pueda envolver también los buenos ánimos siempre de la gente que lucha. Y dije, pues qué mejor que sea en Baja California, en la Ciudad de Baja California. Y con ese agregado adicional, ese plus, ese regalo que es cruzar Ensenada antes de llegar a Tijuana. Así nace. ¿Se nace la compañía de equipo de médico a lo mejor? Va un equipo de apoyo, un equipo fílmico, de tres personas. Va un asistente personal y a la mitad del recorrido se une mi microbiólogo para darme el apoyo en los últimos días. Lógicamente voy a estar en constante comunicación con mi médico y con mi familia. Me voy a estar prácticamente monitoreando todos los días mi desempeño físico. Y el equipo que va conmigo, bueno, en dos o tres vehículos, pues lleva lo necesario para, tanto para los miembros del equipo, como para tu servidor. Gracias. 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 Gracias.